De nuevo sentado está en su fría habitación, esperando que algo cambie esa insubilusión. Él es un trabajador que nunca se traicionó, 10 años de rutina y su mente nunca cambió, encarrando otra vez. Hoy es otro día la moral, nada nuevo que contar, todos los meses le pasa igual. Otra vez para el despacho por un reclamo salarial, esta vez no liquidaron las horas extra que el trabajó. Y así pasan los años aguantando, y así pasan las horas laburando. Un hombre trabajador, un hombre trabajador. A dudas penas pasó, su semana del amor. Con suerte mañana franco, habrá cerveza y mucho hoy. Qué difícil sería todo, si no tuviese a alguien más. Para él es importante, tener amigos de verdad. Hoy le tocan 12 horas, como hace una semana atrás. Y esta noche juega su equipo, al cual no podrá alentar. Decidió no ver las horas, para no pensar más. Y cuando menos lo esperen, él se podrá marchar. Y así pasan los años aguantando. Y así pasan las horas laburando. Un hombre trabajador. Un hombre trabajador. Y así pasan los años aguantando. Y así pasan las horas laburando. Y así pasan los años aguantando. 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 Un hombre trabajador 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 Gracias por ver el video.